La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Así es, y recibimos a Alfonso Mijares, director de protección civil de Torreón, que informa precisamente de estos operativos de Semana Santa Alonso. Gracias por estar con nosotros, Juan Ceballos, Marcela Paman, y saludamos, y y nos gustaría mucho saber cuál es el operativo especial que se implementará en función de la responsabilidad de protección civil en el municipio de Torreón. Marcela, Juan, buenos días. Estamos precisamente con el operativo de lo que es Semana Santa, terminamos el periodo de este veintiuno de marzo, lo que fue el operativo de invierno, que albergamos gente, empezamos a partir del veintiuno de marzo con la revisión alberca, quintas, salones, balnearios, recreativos, y el operativo que tenemos para el Día Cruz. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos revisando que las albercas, las quintas, cuenten con su reglamento interno, tengan áreas delimitadas, que las albercas tengan la identificación de profundidad, el piso sea antiderrapante, que las escaleras tengan sus pasamanos, cuenten con botiquitos, tenemos auxilios, la gente esté capacitada en primeros auxilios, etcétera. Ajá. Todo lo vamos nosotros acoplando dependiendo del el sitio en el que encontremos, ¿verdad? Claro. Alfonso, esto es muy importante, esto que tiene que ver con las quintas, porque evidentemente las temperaturas que estamos teniendo en los últimos días, pues invitan a las albercas y tal. Así es. Quiere decir que en las quintas tiene que haber un salvavidas, ¿hay algún registro de salvavidas que realmente verifique que sabe dar resucitación cardiopulmonar, esto que tiene que atender en un momento dado donde la persona tenga riesgo de muerte? Nada más pedimos lo que es el salvavidas para lo que son las albercas públicas y los balnearios. Desafortunadamente, digo, para las quintas son albercas que no invitan, no deben de tener una profundidad arriba de unos cincuenta. Sin embargo, le pedimos a la gente que tengan un servicio médico contratado y el responsable que esté ahí de la quinta tenga conocimientos y nos nos los demuestren con un formato de S3 que tienen la capacitación en primeros auxilios. Ajá. Para lo que son las albercas y los balnearios y los recreativos, si pedimos el salvavidas y que esté acreditado o tenga una certificación de guardavidas, esa la da la la guay, que de hecho nos ha apoyado a nosotros el departamento de bomberos en la capacitación del personal en este en este aspecto. Bien, sí es muy importante, ¿no? Porque luego resulta que rentan las quintas y nada más le dan la llave al que al que renta la quinta y el propietario de la quinta se 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 esfuma, es decir, no se hace presente en ningún momento y no hay un responsable de la quinta. Cuando haya una anomalía de esta naturaleza, ¿a dónde tiene que reportarse? Tenemos varios teléfonos, el cero setenta y tres, digo, que opera durante el día, esa atención ciudadana, el siete veintinueve cero cero noventa y nueve, que es el de seguridad pública, y el siete doce cero cero seis seis, que es bomberos, esta es una dirección de protección civil y bomberos, si bien protección civil sus puertas eh administrativamente estamos de ocho a cuatro de la tarde, en bomberos recibimos cualquier cualquier este denuncia. Ajá. Siete doce, repito, los números es siete doce, cero cero seis seis, el cero setenta y tres, que es atención ciudadana. Sí. Siete veintinueve cero cero noventa y nueve, que es seguridad pública, y novecientos once, aquí nosotros le pedimos, estamos fomentando que utilicen los primeros tres teléfonos, porque el novecientos once, desafortunadamente, la llamada se triangula, no llega directamente aquí a la ciudad de Torreón. Sí. Lo más rápido es, insisto, bomberos siete doce, cero cero seis seis, estamos veinticuatro horas, es una misma coordinación, estamos comunicados con ellos, siete veintinueve cero cero noventa nueve, que es seguridad pública, y cero setenta y tres. Ajá. Ahora, específicamente en el operativo de lo que son los las actividades de Semana Santa en el Cerro de las Noas, ¿tienen ustedes alguna recomendación en particular al público que va a visitar el cerro y y la iglesia que está ahí? Por supuesto, el día cruz, digo, empezamos de siete de la mañana, el viernes, que es el día fuerte, de siete de la mañana a cinco de la tarde, es lo que calculamos que va a haber mucha afluencia de gente, le pedimos a la gente que por favor lleve colores, una ropa de colores claros, manga larga, calzado cómodo, utilicen la gorra, catucho, el sombrero, la sombrilla, utilicen un bloqueador en un factor mínimo de quince, que por favor eviten llevar menores de cinco años de edad, vayan alimentados y bien hidratados y se lleven de parte su agua, vamos a tener nosotros ahí seis estaciones durante todo el recorrido del día cruces, donde vamos a brindar primeros auxilios, hidratación, vamos a tener paramédicos, pero sí le insistimos a la gente que por favor lleven bloqueador, sigan estas recomendaciones, y sí es muy importante tratar de evitar los menores de edad, llevar menores de cinco años. Bien, pues muchísimas gracias Alfonso, estaremos también pendientes de las necesidades del auditorio en relación al servicio de protección civil, y por supuesto estaremos en contacto con ustedes. Yo les agradezco mucho que estén difundiendo esta información y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias Alfonso Mijares, director de protección civil de Torrián, y ya tenemos en la línea telefónica también a Alonso Gómez Vizcarra, director de protección civil de Gómez Palacio, precisamente para hablar también con él en torno a los operativos de Semana Santa. Alonso, gracias por tomarnos la llamada y por platicarnos como cada año lo hacemos, Alonso, ¿Cuáles son los operativos que se implementarán en Gómez Palacio en función de los días de Semana Santa? Están muy buenos días, Marcela, Juan, pues bien, mira, tenemos varios operativos, primeramente, es el operativo Carrusel, que estamos ahorita trabajando en los canales de riego, tanto Sacramento como Tabuelo Santo Rosa, tenemos también en ese mismo operativo, la revisión de quintas y albercas públicas y privadas de aquí en nuestro municipio, hasta este momento ya vamos a registrar treinta y nueve, en el cual participa tanto lo que es el mando único, policía judicial del estado, policía municipal, tránsito, vialidad, bomberos, coros, y protección civil. Tenemos también el operativo Bienvenido Paisano, en el que al ingreso aquí a nuestro municipio, pues, contará con el apoyo necesario de todas las instancias de gobierno. Por otro lado, también te doy cuenta que traemos el operativo especial también en el Parque de Esperanza, donde ayer fue inaugurado, y ahí goza la gente de veinticinco atracciones acuáticas, así mismo como lo que vienen a ser juegos mecánicos, en este hay una implementación de un operativo especial en esta área tan importante de nuestro municipio. Y en este momento acabo de concluir una reunión con lo que viene a ser el padre aquí, el padre que está en la iglesia, Santa Rosa de Lima, en el cual, pues, ya nos coordinamos. Aquí lo interesante, importante, Macela, es que son trescientos veinte voluntarios de la iglesia aquí, Santa Rosa de Lima, este la la valla, el viacrucis más antiguo aquí de la comarca lagunera, con más de cincuenta años, y en este participan trescientos veinte voluntarios. En este hay un recorrido el próximo viernes tanto, este es viacrucis a las diez treinta de la mañana, recorremos cerca de un kilómetro doscientos metros, y en el cual ahí participa, pues, la significación de Jesús, ahí estaremos nosotros muy pendientes con nuestro operativo, con, son cinco, cinco, tenemos cinco puestos ambulatorios, y en el cual brindamos toda la seguridad a toda la gente que participa en este magro evento aquí en la ciudad de Gómez Palacio. Alonso, yo sé que tú le dan mucho seguimiento a las estadísticas y a las cifras que luego te arrojan donde tienes que poner más atención como director de protección civil en Gómez Palacio. ¿Qué qué te refieren las los años anteriores en estos días santos? ¿Dónde está el mayor riesgo para la población? Yo creo que primeramente iniciaría en su domicilio, fíjate, en la casa, es donde se presenta el mayor número de accidentes, sacando estadísticas del cien por ciento de la vivienda de cualquier gente aquí en nuestro municipio, cerca del del setenta por ciento de los accidentes son en el área de cocina, es cuando se nos presentan según las estadísticas que tenemos nosotros a la par, con lo que viene a ser el sistema novecientos once. En este, pues, lamentablemente, muchos nos descuidamos, muchos también nos descuidamos, en cuanto, por ejemplo, yo creo que doy una recomendación para estas actuaciones, sería mantener a los menores de cinco años vigilados, y procurar estar siempre pendientes de los cubiertos que utilizan, y que no se lleven ningún objeto a la boca, ya que la ingesta de estos puede traer consigo un atragantamiento de gracias. Yo creo que también yo lo que una recomendación que doy es, por ejemplo, en los planteles educativos, tienes un radio, tienes un proceder diariamente, es lo que deberíamos de hacer como padres de familia con nuestros hijos, ponerles un horario, también, sabemos que es diversión, que son vacaciones, pero más que todo, importante es la convivencia en esta temporada, este tiempo de reflexión, y en el cual tampoco tenerlos, estar haciendo tareas y tareas y tareas, al contrario, la convivencia es al cien por ciento mucho mejor que cualquier cosa. Alonso, ayer, pues desgraciadamente resultado de la inconsciencia, porque no le puedo llamar de otra manera, de la cantidad de basura que hay en el canal de riego en Gómez Palacio, se desbordó. ¿Cuál fue la participación de protección civil en este hecho? ¿Y qué recomendación haces? Porque tú decías el día de ayer en la cobertura informativa que hicimos para Noticieros Grem, que que han detectado a quince menores nadando en el en el en el canal de riego, a pesar de todos los peligros que sabemos que existen. Sí, mira, nosotros con el Rondín de Inspección y Vigilancia que traía tanto bomberos como protección civil, fue cerca, pues ya a las siete treinta de la noche, cuando en un Rondín que vimos allá por lo que viene a ser la colonia San Ignacio, al noreste de nuestra ciudad, vimos que se empezaba a desbordar un ramal, el número cinco, aquí en nuestro municipio, y en el que de manera inmediata, tu servidor le dio cuenta, tanto a Comisión Nacional de Arragua, y a los responsables del módulo de riego. En este fue el ingeniero Almanza y el ingeniero Alba, quienes con la participación de bomberos, logramos sacar en un sifón, pues aunque suene increíble, sacamos pedazos de muebles, y lo que viene es el escombro, y bastante basura que se atoró en este, en esta parte de ramal. Aquí la recomendación que damos nosotros, pues a toda la ciudadanía, que pues no tire de basura en los carácteres de riego, ya que entorpece lo que viene a ser la circulación del agua, por eso es porque en menos de veinte días hemos tenido dos eventos, uno, si tú recuerdas, fue exactamente el nueve de, el nueve de marzo, en lo que fue un costado de lo que es el puente Hamburgo, entrando a la colonia de los Álamos, ahí se nos derramó también el agua, a causa de lo que viene a ser la construcción de un sifón. Nosotros continuaremos con esta ronda de inspección y migrancia, Marcela, hasta que concluya el primer periodo de presiembra, que sería la próxima semana. Bien. Alonso, ¿alguna recomendación final que quieras darle sobre todo a los ciudadanos Gómez Palatinos y a los que visitan ese municipio? Sí, rápidamente, si se queda en casa, evitar dejar botas, recipientes con agua, destapados, que impida a los infantes, pues, que coman o jueguen solos, vigilar que no tengan medicamentos o sustancias tóxicas, que no se dejen al caso de los niños objetos con soportantes, o cerillos o encendedores que puedan ocasionar algún accidente, y sobre todo cualquier situación que haya de emergencia, no dudar y marcar al novecientos once. En novecientos once estamos todas las corporaciones, trabajamos en forma coordinada, y de manera inmediata atenderemos a cualquier gente en el novecientos once, Marcela. Bien, pero el novecientos once es una triangulación, ¿no? Se va, se va al al Distrito Federal, donde se recibe, y luego luego lo regresan acá. ¿No hay una línea más directa? Pues mira, es el siete catorce, doce diez, siete catorce, doce diez, es bomberos y protección civil. Bien. Siete catorce, doce diez, pero yo te digo que es una acción inmediata porque hemos estado probando nosotros efectivamente lo que es el novecientos, donde se marca nuevecientos once, se enlazan cuál es tu emergencia, en ese momento tenemos un elemento de bomberos, tenemos un elemento de seguridad pública, alguien de Corroja que inmediatamente nos pasa la llamada, en cuanto recibimos la llamada, sale la subcital de las unidades, sea verdadera o sea falsa, veíamos y veíamos con mucha atención lo que decía el ingeniero Cabral del novecientos once, del cien por ciento de las llamadas que se reciben en el novecientos once, el setenta y dos por ciento son falsas, Gonzalo. No, bueno, es que de verdad es es impresionante la falta de vigilancia, sobre todo con menores, que son lo que generalmente los que hacen este este tipo de llamadas, ¿no? Así es, y se incrementan sobre todo en Semana Santa, y sobre todo una cosa importante también, cuando es algo que es verdadero, nos llegan quince, veinte, treinta llamadas, cuando es una falsa alarma, solamente una, también están adiestradas las gentes que están en novecientos once, para verificar si es falso o es verdadero. Bien, pues entonces nos quedamos con toda esta información, Alonso, y con el agradecimiento por tu atención. Gracias, al contrario, buen día, y estamos en contacto. Gracias, Alonso Gómez Vizcarra, director de protección civil de Gómez Palacio.